¿Qué pasa con el intendente Pichy Fischer? Bueno, acá con el querido intendente Pichy Fischer, trabajando duro en esta ruta, una obra que estamos realizando con equipamiento de primera tecnología a nivel mundial. Nos permite ir a medida que vamos rompiendo la base granular y creando una nueva base de un mayor espesor y atrás ya viene directamente el pavimento, con lo cual se va haciendo en un tiempo récord, en un tiempo muy rápido. Y esto es producto del trabajo en conjunto entre Nación, provincia y municipio y que en forma conjunta con vialidad provincial vamos a controlar desde el minuto cero que se termine esta obra el peso en la ruta, porque como venimos diciendo en muchos lados, el control de cargas nos va a permitir a nosotros realmente poder hacer que las rutas duren el tiempo que tienen que durar. Es el principal acceso a nuestra comunidad y había 25, un poquito más, kilómetros que estaban casi intransitables. Hoy en La Prida celebramos la llegada del frente de obra de la repavimentación de la ruta 86 con mucha alegría y con mucho agradecimiento a la gente que ha cumplido con su palabra. Venimos trabajando bien, esto es una orden del gobernador a través del ministro, de recorrer, ver, fundamentalmente perfeccionar lo que es la ruta en sí, que consiste básicamente en la recuperación, trabajo de bacheo superficial, bacheo profundo, recapado y en alguna donde está la estructura totalmente agotada estamos hablando de repavimentación. Las rutas son el pulso de la economía y la economía sigue creciendo con inclusión social y esto implica mucho más tránsito de camiones. ¿Y qué van nuestros camiones? Va la riqueza. Ahora, lo que tenemos que lograr es que circulen esos camiones con esa riqueza que se genera en la provincia, que genera puestos de trabajo, de una manera que no impida mantener en buenas condiciones la ruta y para eso tienen que circular con la cantidad de toneladas permitidas.